No, bueno, agradecerle a los compañeros que se hayan venido un domingo a la mañana a charlar con nosotros, no es un horario inusual para una actividad política y sobre todo reflexionamos de la cultura, de lo que está pasando hoy con la problemática de las tarifas que la gente ya no soporta más, no aguanta más y por sobre todo las cosas también imaginarnos el futuro, ¿no? Yo creo que el futuro tiene que ver con la construcción de un gran frente opositor que pueda evitar lo que va a ser seguramente el intento reeleccionista de Mauricio Macri Nosotros somos portadores de un pasado glorioso, estamos orgullosos de lo que hicimos durante 12 años de gestión pero tenemos que ver, tenemos que imaginarnos cómo hacemos para construir el futuro de la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2019 y a partir del 10 de diciembre del 2019 tiene que empezar una época de prosperidad para la Argentina un escenario en donde nuevamente la producción y el trabajo estén protegidos vamos a derogar como primera medida la reforma previsional las tarifas nunca van a aumentar más allá de los salarios, del porcentaje de salarios esta es la Argentina que tenemos que imaginarnos a partir del 10 de diciembre del 2019 no digo que sea soplar y hacer botellas pero hay que intentar construir una propuesta que convoque a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!